Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os voy a traer un maquillaje súper suave y súper sencillo Es este típico maquillaje sin maquillaje, maquillaje Está inspirado en una fotografía de una portada de él, de no hace mucho Que os dejaré la portada en mi blog, silviaquirosblog.com Para que veáis la foto en la que me he inspirado Pero bueno, es un maquillaje muy sencillo y muy suavecito Es estilo sin maquillaje, maquillaje Así que si queréis ver como lo hago, nos vayáis Vamos a empezar aplicando la base Voy a aplicar la base de Seer Skin Tint de Lise Erle Es una base que tiene un acabado súper, súper natural Voy a aplicar un corrector Vamos ahora a sellar el rostro Lo voy a sellar en las zonas muy, muy limitadas Como las zonas del corrector Para sellar el corrector Porque no tengo una piel que lo necesite Pero si tu piel es más rasa y lo necesita Sella todo el rostro Ahora vamos a dar un ligero toque de polvos de sol Como colorete vamos a usar un tono muy natural Es este de Lola Makeup Quiero dar un tono más natural al rostro Entonces lo voy a aplicar justo donde acaban los polvos de sol Y antes de llegar a la mejilla Entre medias Para que quede un colorido mucho más natural Un enrojecido más natural Y es este tono rosado así tan natural Vamos a pasar a los ojos Es un maquillaje muy, muy facilito Voy a coger la paleta de mates de Sleek Pero el tono más, de los, de la gama oscura Y voy a coger estos dos tonos de aquí Este y este Y los voy a mezclar y los voy a aplicar Lo que es en el, en el arco de la ceja Perdona, en el, en la banana Y también en el inferior de pestañas Vamos a aplicar este tono de aquí En lo que es el párpado móvil Y este tono de aquí En el arco de la ceja Para limpiar la zona Voy a coger este tono de Inglot 328 Y aplicarlo justo lo que es en el arco de la, en la banana En blanco Y vamos a delinear la línea inferior de pestañas Y lo llevaremos hasta el lagrimal Si no te sientes muy cómodo con este color Puedes coger un beige clarito O un roseta clarito Que sea un poco más fácil Ponemos otra vez a la paleta de mates Voy a coger este de aquí el más clarito Y lo voy a aplicar ligeramente en el lagrimal Voy a coger ahora un lápiz negro Y voy a delinear la línea superior de pestañas Muy, muy, muy ligeramente Concentrándonos sobre todo Lo que es en la base de las pestañas Al realizarme las pestañas Voy a aplicar máscara Y luego me haré las cejas Como toque final voy a aplicar un tono muy, muy clarito Muy natural Y es de la paleta de Criolan de labiales Va a ser este de aquí Ahora voy a coger este de aquí abajo Que tiene como un toque más brillantito Lo voy a aplicar en el centro del lápiz de abajo Bueno chicos, este es el look final Como veis un look de no maquillaje Pero con un toque de contraste en el marrón y el blanco en los ojos Que le hace especial este maquillaje Como siempre dejaré las fotos del acabado La lista de productos usados Y la foto en la que me he inspirado todo en el post del blog SilviaQuirosBlog.com Dejaré el enlace aquí abajo en la cajita de información Y bueno, espero que os haya gustado Que lo intentéis Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en la próxima Hasta luego